...y lo cierras y lo cargas en la carta. ¿Y no se va a desaparecer? No, eso es otra cosa que no sabes dejarlo decirlo. Bueno, a mí me pasa, yo a veces llego, me lo quito rapidísimo y luego no sé dónde lo deje. Acá para las monedas, mire, esto igualmente es para un regalito, yo tengo una propuesta de hacerlos en telita de Navidad, porque a la gente le encanta en Navidad, pues, a su mirada, que ella es una Navidad por todos lados. Y perfectamente para cargar sus monedas, la linternita chiquitica, a ver, mire, la llave y protegemos nuestras carteras, que siempre se destrozan mucho, lanzando todo suelto allí. Muy bien. Sí, mire, igual vamos a voltearlo, porque me hacen acordar de Eduardo, cada vez saludo y un abrazo, Eduardo. Ah, vale. Que me haga 20 puntos con el acabado, me decía, que me había robado, fíjense el acabado interno, ustedes no tienen costuras por ningún lado. Ok. Entonces yo se los enseño, porque la idea no es que yo lo haga así y mis muchachitas lo hagan distinto. Exactamente, las tincianeras. Claro, las tincianeras de alumnas de la profesora Vilma de Meléndez, que sé que hay unas cuantas, porque me han dicho, Mimi, yo he ido donde la profesora Vilma a aprender a hacer todas estas cosas. Y recuerden, bueno, lo bueno es que Vilma está aquí en lechería, que ustedes se ponen de acuerdo con ella y también tiene unas guías, ¿cómo están las guías? Acá están. Acá están, ay, Vilma. Acá están, esta es la de los bolsos. Ok. La trae, la saqué para que puedan ir. Yo se las entrego con su mano, con sus, todos los patrones, ya con márgenes de costura y todo. Este sería el patrón del bolso azul. Aquí tienen el delantero, hasta el patrón del forro. Todos los detalles y le anexan un regalito, que es una cartelita, que siempre le anexan un detallito en modo patrón. Pero las que van al curso, pues se llevan ese regalito extra. Aquí están todos los patrones. Esto va acompañado del manual y perfectamente lo recortar y montar en la tele y confeccionar. Ok, bueno, mis amigas, ya saben, tiene guías. Y recuerden también que Vilma tiene su grupo de Facebook, se llama Entre Telas. Ahí van a buscarlo, colóquenlo ahora al terminar el programa y allí van a ver información y fotos de sus proyectos. Bueno, Vilma, seguimos con tu explicación. Ok, estábamos en que, en tratar de corregirles un poco esa forma de coser, que mantienen la, no le dan uso a toda la herramienta que trae la máquina. Y no le tienen miedo a desplazar el ancho de puntada. Comenzamos siempre cosiendo con una puntada muy pequeñita, yo no sé por qué, pero es como que lo que nos da seguridad es que las cosas no se van a descoser. Y ya le damos un uso a los anchos de puntada. Para colchar es bueno usar un ancho de puntada grande. Quizás para muchas máquinas conviene más usar el más grande que ella traiga. Porque tenemos diferente espesor de tela y la máquina se pega. Entonces tú ves algunas veces que las señoras van acolchando y la máquina no avanza. Se les queda así en un solo sitio. Y mira, les hace una maraña allí horrible y no pueden continuar. Eso es. Si ustedes amplían la puntada, mire, la máquina hace lo máximo. ¿Cuatro? ¿Más? Sí, hay máquinas que mira, realmente pareciera que el espacio que hay entre el pie y la placa es muy pequeño. Cuando metes un volumen de tela se traba, no desplaza. Y allí se arma el bochinche ese de ahí. Entonces ustedes hacen unas pruebas con su máquina. Ok, perfecto. Pero comienzan por esa puntada bien ancha y van a ver que realmente, mira, eso resuelve ese problema. Muy bien. Y no hagan remates al comienzo. Es una hebra larga para que distribuyan cualquier arruguita que hay por ahí. Ok, perfecto. Ok, decidimos y ya aprendimos que debemos usar diferentes anchos de puntada. Empezamos con nuestro ancho de puntada. Este, el apropiado, hacer nuestras posturas para acolchar. Acolchamos la pieza con nuestro dibujo. Y déjenme darle la vuelta, permiso, bueno, muchachos que se los enloquezco. Voy a pasarles hacia atrás la tira decorativa para que ustedes vean el acabado en el borde. Una vez que acolcharon, se traen su patrón para el trozo de tela que lo van a tener más largo. Y allí recortan el excedente de guapo y de tela que les ha quedado. Ok, ya lo tenemos cortado del tamaño adecuado del tamaño del patrón. Y nuevamente pasamos otra postura, pero esta vez en zig-zag, por todos los cuatro, por cada uno de los lados. Eso nos facilita enormemente el procedimiento siguiente, ya sea que nosotros vayamos a hacer un patchwork y seguir uniendo, o que nosotras, porque nosotras queremos hacer, o otra cosa sería facilitarles el procedimiento de colocar la tira decorativa, porque vamos a tener esto reducido a un espacio, a un grosor menor. Imagínate esto abierto con la guata, las telas, realmente dificulta mucho el trabajo. Y la idea es que esto nos quede impecable. Hoy van a aprovechar de aprender a hacer el acabado en inglete, que son estas esquinas, que están, permiso, disculpen, que son estas esquinas, vamos a ver si este joven, maravilloso, que son estas esquinas que se forman en ángulo y que son muy útiles para un acabado, mira, de una cobijita para un bebé, los individuales, perfectamente se pueden, mire, y esto no tiene una gran complicación. Van a seguir el paso a paso y yo se los voy a repetir para que ustedes aprendan el procedimiento porque les va a encantar, les va a dar mucha utilidad. Ok. Miren, yo tengo una alumna que, eso me parece muy gracioso de ella, porque cuando yo le enseñé esto en clase, miren, cuando yo le enseñé esto en clase, ella soltó una carcajada y me dijo, mira, mi mamá, tú no tienes idea la cantidad de individuales que yo he descocido para aprender a hacer esas esquinas. Bueno, y que eso es lo mejor, que ahora todos ustedes van a poder aprender a realizar ese lavado, ¿no? O esa esquina. Esa esquina perfecta. Y que van a hacer, bueno, van a empezar a mandar su mensaje de texto al teléfono de la profesora Vilma de Meléndez, al teléfono 044-24-920-0623. Mensajito, porque la rifa del día de hoy está excelente. Vamos y ya venimos con muchísimo más de detalle.